Hola. Si quieres crear puntos de restauración automáticos desde el menú contextual de escritorio, necesitarás descargar este archivo. Lo pondré en el grupo de Telegram. Enlace en descripción. Añadiré otras opciones para el que no tenga Telegram. Antes de hacer nada, es recomendable sacar una copia del editor de registro para mayor seguridad. Es la opción de exportar. Guarda el archivo donde quieras por si lo necesitase. Ahora vamos al archivo descargado y lo descomprimimos. El archivo que se llama AdCreateRestorePointCommand, reg es el que te instala en el menú contextual del escritorio la opción de crear el punto de restauración automático. Esto es el aviso de que puede ser peligroso agregar cosas al editor de registro. Ya podemos hacer clic derecho de ratón junto con Chef o clic derecho y luego más opciones para ver que se agregó al menú la opción para crear desde aquí un punto de restauración. No tendrás que hacer nada más se hace automático. Se abre esta ventana, solo queda esperar. Esto pasa cuando termina de crear el punto. Suele ser un minuto aproximadamente. Puedes comprobar si quieres que sí lo crea perfectamente. Lo puedes verificar entrando a Restaurar Sistema. Elegir otro punto de restauración. Ahí debe estar, figurando como punto de restauración automático. Que quieres un menú contextual de escritorio sin tanta tontería, no hay problema. Abre segundo archivo. Me refiero al de RemoveCreateRestorePointCommandRig. Con esto lo dejas todo como estaba. Así de fácil. Gracias a la web Winaero.com que creó estos archivos para nuestra comodidad. Gracias a ustedes por ver. Gracias a ustedes.